Hola a todos, soy Pablo Santos y trabajo en la Biblioteca de la Universidad de la Coruña. Empecé a participar en la iniciativa Exibet en mayo de 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento. Empecé porque noté que podía ser de ayuda a alguien y hacer búsquedas y localizar artículos en esos momentos ayudaba a no pensar en la situación que estábamos viviendo. La mayoría de los artículos que envié eran parte de nuestra colección electrónica y repuscarlos me permitió darme cuenta de la amplitud de esa colección en ciertas áreas. Pero lo que más me interesaba era localizar el artículo sin acceso abierto de países un poco lejanos, como India, China, Irán, países eslavos de Latinoamérica, de Oriente Medio. Es interesante porque había que buscar los repositorios de esas zonas, buscar las páginas ya escritoriales de esas revistas. En muchos casos esas páginas ya no existían. Entonces tenías que usar la herramienta Webpack Machine de Internet Akai para ver cómo eran esas páginas. Tenías también que usar el traductor de Google, Google Translator. Lo bueno de estas búsquedas es que mientras la estaba haciendo notaba que estaba en una especie de búsqueda de tesoro. Y eso me gustaba mucho. También teníamos que comprobar que ese artículo estaba realmente en acceso abierto porque si no está, no se podía compartir. Bueno, quería agradecer a PITEPI por todo su esfuerzo y toda su ayuda y al resto de voluntarios. Muchas gracias. 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 Gracias.